¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Comenzamos con un nuevo video para el canal. Y hoy vamos a hablar sobre la nueva arma que ya está en Mecha Arena en los eventos. Y estamos hablando de la arma láser legendaria que implosiona. Sí, sí, sí. No explota. Implosiona a los robots. Es decir que en vez de explotar hacia afuera, explotan hacia adentro. Sí, eso. Chicos, posiblemente que esta arma sea mejor que un arma de francotirador. Obviamente la diferencia es que va a demorar un poco más en destruir un robot. Sí, va a demorar un poquito más. Pero, en tema de apuntado y seleccionado el del enemigo y la mira, es mucho mejor las armas láser que de francotirador. Y eso lo vamos a decir siempre. ¿Ok? Obviamente que de francotirador lo que vos haces es un daño inmediato que destruís al robot inmediatamente. Y con las armas láser, cualquier tipo de arma láser demora un poco en destruir. Ahora, con esta arma que tiene esa habilidad de implosionar, lo que hace es que en pocos segundos puedas destruir más rápido el robot. Podríamos decir que es la arma que más rápido puede destruir siendo láser. Es impresionante. Esta arma está... ¡Wow! Ahora vamos a hablar un poquito sobre ella. Esta arma no tiene daño de salpicadura. ¿Qué quiere decir daño de salpicadura? En D-Loucher, cuando vos disparás a la pared, vos podés hacer un daño de salpicadura a los robots que te encerca. ¿Ok? Eso se llama daño de salpicadura. Hacer de esta arma un arma que implosiona, hace que no tenga daño de salpicadura. Hay que decir que va a destruir al robot desde adentro. Lo va a succionar hacia adentro. No va a explotar hacia afuera. Bien. Ya teniendo eso en mente de que estoy hablando. Sí. Es un arma que destruís solamente a un robot y puedes hacer daño a un robot. Ahora, ¿Cómo funciona? Como estamos viendo en pantalla, esa imagen es la barra de implosión. Cuando se llena, implota el robot. Ahora ustedes me van a preguntar si recomiendo esta arma. Y le voy a decir que sí. Sé que hay mejores armas. Estamos hablando que las D-Loucher, las R-Torrents, las armas de francotirador son muy buenas. Pero esta arma de láser también es tan buena. No es tanto como las demás. Pero sí vale la pena. El modelo de esta arma es de energía 12. Y posiblemente más en el futuro puede haber energía mucho más elevada. Es decir, capaz puede venir esta arma con energía 14 o 16 o mucho más. No se sabe lo que va a pasar en el futuro. Si va a haber más hermanas o primas hermanas de esta arma. No se sabe. Pero como ya sabemos, Mech Arena siempre está lanzando 3 armas del mismo tipo. Es decir, las R-Torrents salió la 10, la 12, la 8. Las misiles R-Rack también pasa exactamente lo mismo. No hay 3 tipos de 3 energías diferentes. Bueno, y con esta arma también pienso que va a pasar algo así por el estilo. Obviamente no me confirmaron ninguno de los chicos de Mech Arena. Pero posiblemente que sí pase. Si llegaste a atacar el video te voy a enseñar el truco para que vos tengas la munición infinita. Así es, la energía infinita del láser. Y es re sencillo. Lo que tenés que hacer es disparar, soltar el botón de disparo y disparar nuevamente rápido. Como ven en pantalla, yo lo hago continuamente rápido. Y apenas bajo, apenas bajo el porcentaje de la carga, de la munición que tengo aquí en las armas. Esto se debe ya que, ya que tiene la barra de implosión. Si el enemigo llega a escaparse, vos podés rápidamente correr hacia atrás de él y dispararle. Y volver otra vez, retomar la barra de implosión hasta destruir el enemigo. Y a eso se debe el truco. El truco es re sencillo. Solamente que vos dejas unos segundos de disparar. Y esos milésimas de segundos es lo que va a cargar un poquito más el cargador del arma. Y bueno, lo que te hace tener casi la munición infinita. Ya que está disparando y está dejando disparar. Y bueno, eso lo que hace es que cargue el arma. Y bueno chicos, nos vemos en un próximo video. Hasta luego, hasta la vista. Bye bye. Adiós. Nos vemos chicos. Hasta luego. Bye bye. Adiós. Los quiero. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. No you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side baby we could be okay. Okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me.